Dice, dice por acá, eso Mitch, muy bien, aprovechando a la entrevistada, dice Eric, Slampe, ¿y tú crees que no está educada si viene a hacer negocio a mi hijo? Bueno, pues cada quien tiene sus puntos de vista, querido público, muy respetado, pero bueno, yo quería traer esta información que al final del día nos sirve como contenido. Oigan, vámonos con otra información, por favor, porque fíjense que Federica Gijano sigue con el tema de su hijo, que obviamente mucha gente como que no lo supo manejar este fin de semana, como que mucha gente la criticó a ella y criticó al pequeño. Yo creo que fui muy neutral al momento, es decir, que yo no quería opinar tan a fondo del tema, porque ni soy papá, ni tengo un amplio conocimiento del autismo. Gracias a esto, fíjense, me comuniqué con un amigo, me dice, Mitch, ¿qué crees? Un amigo de la prepa, que tenía mucho que saber de él. Me contactó y me dijo, Mitch, te quiero felicitar, tocaste muy bien el tema de Federica, te platico que soy papá de dos niños autistas. Bueno, pues ya arreglé con él para que venga aquí a mi podcast a grabar, porque acuérdate que viene en podcast próximamente, y hablar un poquito del tema, porque creo que es importante, ¿no? La cosa es que mucha gente criticó a Federica Gijano, porque dice, tú también, Federica, te la pasas subiendo cosas de tu hijo, y expones todo lo que hace el niño, lo ventilas, y estás mal tú. Repito, yo no me puedo meter en este tema, porque ni soy papá, y obviamente ni conozco tanto el tema del autismo, que ya me estoy preparando, y estoy conociendo más, porque obviamente tengo que saberlo, y así es como Federica, este fin de semana, tras toda esta bola de comentarios, y de acusaciones, y de señalamientos, da la cara, y ahí hizo este video, y ya está. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a todos mis amigos, a toda mi familia, a todos mis compañeros de la política, a todos mis amigos diputados, a todos los amigos empresarios, que me han mandado todos estos mensajes de cariño, tanto para mí como para Sebastián, gracias, gracias, de verdad, a todos los que ustedes son parte de mi familia, también muchas gracias por todos sus mensajes, a mis compañeros del medio, este, de verdad, no tengo palabras, y sí quiero decir que toda la vida he subido el tema de Sebastián, porque es algo de lo que no me avergüenzo, y más allá de todo, es por eso que lo hago visible, porque nadie sabe lo que las mamás o las familias que vivimos con una persona que tiene, que está dentro del espectro autista, nadie sabe lo que vivimos, y nadie, nadie nos dice por dónde, es como una calle sin salida muchas veces para muchas mamás, y te quedas con esa frase, esa última frase que te dejan los neurólogos o el diagnóstico que te dicen, tu hijo no va a hacer nada en esta vida, entonces, con esa frase, a partir de ahí dije, no, no puede ser así, no puede ser así, tengo que hacer visible esto, y no puede ser que las familias de corazón azul solo tengamos esa expectativa con nuestros hijos, entonces, por eso hago esto visible, por eso me volví diputada, por eso quiero cambiar las cosas, para que muchísimas familias, más de 400 mil niños, tengan otra oportunidad de decir, no se puede hacer nada, por eso estoy donde estoy, por eso quiero cambiar las cosas, para, no nada más para mi hijo, para todas esas familias, en este caso mi hijo tuvo una crisis de agresión, y me dio un cabezazo, sí, en el tendón, me agarró el tendón, pero a veces te duele más el alma, te duele más el corazón, porque crees que avanzas, y a veces te regresas diez pasos, pero sí quería hacer este video, y sí quería decirles el por qué he subido siempre, cuando Sebastián está feliz, o cuando está enojado, o cuando está triste, para que ustedes vean, lo que tenemos que resolver solas, como mamás, como familia, y esperemos que contando nuestras historias, ustedes lo puedan hacer visible y podamos tener... Bueno, pues a esta, Federica Kikano, que como que hace este video, repito, para calmar un poco las acusaciones o señalamientos de la gente, o linchamiento, porque le ponen, deja de exhibir a tu hijo, siempre subes todo de él, ¿dónde está la privacidad de tu niño? Híjole, es un tema muy complicado para mí, o sea, repito, es un tema bien, bien complicado para mí, porque al final del día creo que ella, a lo mejor haciendo estos videos donde muestra la conducta de su hijo, pues como que nos hace conocer un poco más, ¿no? Pero por otra parte también dices, es que ¿dónde queda la privacidad del menor? Cuando hay tantos famosos que cuidan que sus hijos no sean vistos en redes sociales, no sean tan públicos, pues Federica hace todo lo contrario. En fin, yo lo pongo así de fácil, creo que Federica es la mamá, creo que ninguna mamá, o la mayoría de las mamás, buscaría el mal de sus hijos, entonces yo confío en que Federica actúa desde el querer meter un poquito esta conciencia y saber, ¿no? Este, el tema del brazo sí fue muy complicado, ahora también hay mucha gente que se pasó, puso, el hijo de Federica muy violento, cuando sabemos que es un niño que no es violento, o sea, que simplemente en una de sus reacciones, pues pasó esta situación. Entonces, pues, yo respeto lo que diga el público, cada quien puede opinar lo que quieran, yo siempre, yo lo que puedo decir es, creo que ninguna mamá va a buscar el mal de sus hijos y creo que Federica no lo hace ni por seguidores ni nada, creo que lo hace a lo mejor, para ver si de esa manera aprendemos un poquito más del tema del autismo, ¿no? Mira, vámonos con comentarios. Erika Rivera, nada que ver con la Choco más sensata con su hijo. Dice, Edi Rame, México somos amor, no mala vibra. Andrea Madrigal dice, la privacidad es niño, dicen por acá. Dalia Castillo, yo no soy famosa y publico muy poco a mi hija, no publico casi nada personal, no confío. Vicky, a mí lo que no me agradó fue que expuso al niño, aparte diciendo que le había dado coraje, o sea, coraje, es en serio, sentir coraje sabiendo que no lo hizo adrede, con qué fin lo publicó y expuso al hijo. Madi Castellano, yo estoy completamente contigo y si cada quien opina, lo que queramos, libre expresión. Mónica Zamamé, hoy se levantaron muchos comentarios, tan mala vibra, dice por acá. Little Kitty Mitch, antes a esos niños se les escondía y se relegaba a un cuarto vigilado para que nadie los viera. Hay que hacer conciencia de que el autismo existe y necesita ser atendido. Te amo, Mitch, dice Edi Rame. Muchas gracias, Carmen Urias. Buenos días, Mitch. Desde Utah me vine a ver Nevada. Bueno, aquí la cosa es que cada quien tiene su opinión. Yo respeto la opinión de cada quien, pero sí creo que Federica no lo hizo de mala manera, yo pienso, pero bueno, cada quien que yo publicó.